EN EL SALVADOR VULTAR RECORDS INTERNATIONAL SONAMUSIC RECORDS PODER LATINO Arrebatado dando vuelta a la infesta ¿Quieres que yo se lo meta? SONAMUSIC RECORDS Te quiero ver pura Te quiero ver pura Sin nada Sin rueda Te quiero Yo quiero elante Ah Talte Ah DJ Samuel Álvarez Style Explicit Ella siempre tarde me escribe Ah Ella siempre tarde me escribe RECORDS INTERNATIONAL De mala suerte y loca Me dijeron que andas sola ¿Y quién pregunta? ¿Tú por mí? ¿Qué mala suerte tienes? Conmigo no te va a faltar Yo siempre quise decirte lo Cada vez que te veo te encuentro bailando Bailando ¿Por qué abusas? Cuando yo me rebelo me pones excusa Imponiendo respeto Bésame bebé Bésame bebé Bésame bebé Las muñas verdes como me sigo Millones que me cambian la actitud Esta noche no estamos puras bolos Arrebatado dando vueltas en la hipesta En la hipesta A los míos tengo una rubia Que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Conmigo una rubia Tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Baby la vida es solo una ¿Por qué no hacemos una? Pues no como Zuna Déjame ese culo porfa quítame la hambruna Es que yo como toto Por eso es que a Noel no hay una Baby la lluvia y yo te andamos buscando Con las mismas intenciones Pa' que estemos de la que no chicha Ella tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el Lamba 200 Esas tetas son un monumento Meto un perreo a los E N U E E L E San Wel Mejor que hablo conocido que diablo por conocer La girigia el chingbone va Fumando hachich', ya te estoy tan arrebatado Que me da el hilo y a ti Conmigo quiero la combi completa E chosa culo gero Y me colina el funny full lo que las tiene En el bolsillo un par de pacas de cienes Ya ves la jipeta y juro que se viene Buscas a otros euros que no le conviene Yo la moto en la 4 x4 y la magino en cuatro Más de veinticuatro en la sección bachiderato, yeah. Si dice que no fumo es un teatro, se toca y me mandan los retratos. Machinando en la troca, la cubana que a cualquiera desenfoca. Con una demonia que se baja la roca, donde sea me lo saca y se lo coloca. Se hizo grandota, eso hay otra le rebota. Hasta en el acento me cuelque la nota. Una vueltita en la turbo y se el por la cota. Pa' le filigio pa' los monchilangotas. Ponía en clay, preventiva la ray. En la nube vacilando por el sky. Las huellas quieren high como pareja de high. De solo mirar no sabemos la que hay. Ni mami la chambea, sé a quién nos frontea. Evita problemas, la cosa es tan fea. Hoy no estamos pa' revolución, así que pichea. Dale abajo pa' que me vea. Arrebatado dando vueltas en la gifeta, yeah. Conmigo una rubia, tiene grande la teta. Quiere que ella se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la gifeta. Si quieres dentro de ella te lo hago, hey. Ellos no somos nada, pero no celamos, no frenamos. Ya tú sabes a lo que vamos. Está tan rica que se merece guagua del año. Llevo todo el día goceando en una Air Force One. Sé que me esperes nubes en el Hotel San Juan, hey. Yo quiero disfrutar meses de manjar. Se ve que eres de las que ande a semanal. Tú conoces mi flow, mi vida es una movie. Dice que es natural, pero pa' mí casi soy el booty. El novio ni que surfa el mientras él está en el boogie. Encima de ella dándote habla más. Tú eres mi rubia. Tú eres mi hija. Me vas a hacer casarme como Nicky Jam. Con quien estoy siempre quieren investigar. Con un billón y me cambio la identidad. Mike Towers, baby. Prendemos de la híbrida. Tiene cara de atrevida, pero sin alcohol es tímida. Y como si nace Peggy muestra su habilidad. Y la deja chocada como los guantes de Trinidad. Uh, y ninguna le llega. Nunca se niega. De mí no se despega. El cuadre me lo entrega. Ya no está pa' perder. Se acostumbra a ganar. Yo trato de no caer, pero tú eres el final. Y me enredo, pero procedo. Lo que pidas, mami, te lo concedo. Platita echa en Cali. Zapatos Roberto Capali. No le gustan las moli ni las pali. Y yo sé que quizás o tal vez suben de tres en tres. Yo tiré y conecté. Brilla mi diamante. Y eso te gusta y te corre. Fumala hasta que tu mente se borre. Uh. Arrebatado dando vueltas en la gifeta. Lo mío tengo una rubia que es con negras en la teta. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la gifeta. Con mi una rubia que es con negras en la teta. Quiere que se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la gifeta. La effort son braño. Las uñas pelé como me hicido. No aprendas que me cambien la actitud. O esta noche nos queremos revolú. Arrebatado dando vueltas en la gifeta. Quieres en la gifeta. Quieres en la gifeta. Quieres que se lo cuenta. Quieres que se lo cuenta. Quieres que se lo cuenta. La actitud es donde vueltas en la gifeta. Los Intocables hoy, bebé. Meradime Nío. Real hasta la muerte. Meradime Juanca. Meradime Braith. Te quiero ver pura, sin nada, sin ropa Mientras te desnudas voy preparándote otra copa En lo que lo hacemos, no hablemos Te pongo la canción que más te gusta Me gusta que tú no haces preguntas Te agarras en la mano y lo disfrutas Te quiero ver pura, sin nada, sin ropa Me gusta que tú no haces preguntas Te agarras en la mano y lo disfrutas Lo que yo quiero es darte Hacerlo contigo hasta el piso Solamente quiero darte hacer Tan rico que quiera repetirlo Porque es la mejor pose, una por coser Que estamos del sexo Y si tú me lo pides, yo te voy a comer De la cabeza a lo que es Lo que yo quiero es darte Hacerlo contigo hasta el piso Solamente quiero darte hacer Tan rico que quiera repetirlo Ponte un amigo en el pose, una por coser Y buscamos el sexo Y si tú me lo pides, yo te voy a comer De la cabeza a lo que es Yo quiero que tú pruebes una versión de la receta del chef Hacerlo dentro de un casino o en el carro con un main grandel Prendamos pa' bajar el estrellas Tú sabes quiénes son, bebé La A y la E Agárrame y no me sueltes Dime que alguien en tu mente Que yo quiero que hagamos muchas cosas indecentes Quiero darte el arte tan fuerte, duro comerte Quiero morderte y volver a verte Pa' repetirlo, pero esta vez más demente Marcarte donde tú solo lo veas Pa' que no se te olvide Lo mucho que este hombre te desea Marcarte donde tú, tú, tú solo lo veas Pa' que no puedas olvidar cuando estés sola Y en el espejo te vea Lo mucho que este hombre te desea Lo que yo quiero es darte Hacerlo contigo hasta el piso Solamente quiero darte a ser Tan rico que quiera repetirlo Ponte una mejor pose Una fecoce Y es que amo ser sex Y si tú me lo pides Yo te voy a comer de la cabeza a lo que es Lo que yo quiero es darte Hacerlo contigo hasta el piso Solamente quiero darte a ser Tan rico que quiera repetirlo Ponte una mejor pose Una fecoce Y acabo ser sex Y si tú me lo pides Yo te voy a comer de la cabeza a lo que es Mi reina tu piel parece de porcelana Suave como la espuma Brilla como el oro en mi cubana Tenerte tenuda en una cama Prenderte en cama Y hacerte todo lo que me dé la gana Tienes un sueño Esta noche yo la diseño Deja que te trate como si fueras tu dueño A la hora del sex Si te olvides de los ex Hago que esto parezca una película triple ex Esto no pasa solo de una vez Yo sé que será mejor de lo que tú crees Lo que yo quiero es darte Hacerlo contigo hasta el piso Solamente quiero darte a ser Tan rico que quiera repetirlo Ponte una mejor pose Una fecoce Y acabo ser sex Y si tú me lo pides Yo te voy a comer de la cabeza a lo que es Néstor y la mente maestra El perro está en nuestra sangre Por eso es que nuestra música es diferente a ustedes Los profesores de esta materia Alexi Pido Dios Brava DJ Ed DJ oficial de Zona Music Records Siempre me pide musiquita suave Dice que mi voz la lleve en un viaje Un poco de humo pa' que se relaje Ella siempre tarde me escribe Ella ma' pa' que la castigue yo No la dejo que se desquite Desquite Ella siempre tarde me escribe Ella ma' pa' que la castigue yo Soy su favorita y lo admite Lo admite Ella ma' lele Yo soy su cura Le gusta estar conmigo donde no haya luz Siempre me está hablando de hacer travesuras Donde está sola me llaman horas nocturnas Y eso la hace interesante Sé que no he sido el único Pero siempre me escribe Pero siempre me elige a mí Me llama tarde a las noches Con ella todo es diferente Es un amor enfermizo Por eso siempre estaré allí Ella siempre tarde me escribe Me llama pa' que la castigue yo Yo la dejo que se desquite Ella siempre tarde me escribe Me llama pa' que la castigue yo Soy su favorita y lo admite Lo admite Le hago todo lo que le gusta Se pone traviesa, tiene creatividad Nunca le hago preguntas Dicen que están demás Es linda como camina Si estás sola mata la liga Cautiva cuando la miras Cuando te besas te domina Le cuenta a sus amigas de mí Como yo la hago venir Siempre quiere repetir Soy el favorito de ella Prende y rola cuando está conmigo Nos quedamos a solas y se formó un lío Hacen lo que quieras conmigo Soy quien llena su vacío Siempre me pide musiquita suave Dice que mi voz la lleve en un viaje Un poco de humo pa' que se relaje Ella siempre tarde me escribe Me llama pa' que la castigue yo Ese es mi nombre Ese es tu boss bebé Jolly boy Jolly boy Jolly boy Alex Elevatoriano El supuestro video Ese es tu boss bebé Bawain Bawain Me dijeron que andas sola Y que preguntas por mí Ahora tengo otro número nuevo Y tu mensaje no lo recibió Dicen por ahí que donde quedan cenizas es que hubo fuego Yo te lo advertí pero siempre para ti solo fue un juego Pero qué mala suerte, qué mala suerte tienes Lo preferiste por mí, me quedé sin ti y ya no te quiere Conmigo no te iba a faltar na-na, quien no te dio na-na-na No sé cómo no puedes entender que no me busques más Yo te inquieto pero qué mala suerte, qué mala suerte tienes Lo preferiste por mí, me quedé sin ti y ya no te quiere Conmigo no te iba a faltar na-na y él no te dio na-na-na No sé cómo no puedes entender que no me busques más Te quedaste sin la cabra y sin la soga Ya ni quien pague tu sushi tú pensaste ni las clasasitas de yoga Ya no me importa si en tus lágrimas te ahoga No vengo pa'ca hacer lo que quieres, ya por ti no hago idiota Yo por ti hacía lo que sea, a comer otra se comen lo que tú tanto deseas Si me metes por la calle bricheas, ya yo te suelto en banda No tienes idea de lo que yo pasé por ti, todas las oportunidades que perdí Mala suerte es que las cosas sean así pero ahora soy yo primero Estoy mejor sin ti bebé pa'certe sincero Pero qué mala suerte, qué mala suerte tienes Lo preferiste por mí, me quedé sin ti y ya no te quiere Conmigo no te iba a faltar na-na y él no te dio na-na-na No sé cómo no puedes entender que no me busques más Cambiaste china por botella, langosta por paella Después que en tu cuerpo yo dejé toda mi huella Yo que te adoraba como mi borica en bella Yo que te adoraba como mi borica en bella Y ahora no me importa si con el bajista estrella No quiero verte en fotos, ni piensas que me dejaste roto Porque lo que no sirve yo lo voto Tú eres desechable, espero que cuando escuches te enviables Pero ya no me busques ni me hables Dame china por botella, langosta por paella Después que en tu cuerpo yo dejé toda mi huella Yo que te adoraba como mi borica en bella Yo que te adoraba como mi borica en bella Y ahora no me importa si con el bajista estrella Me dijeron que andas sola y que preguntaste por mi Ahora tengo tu numero nuevo, tu mensaje no lo recibí Dicen por ahí que donde quedan cenizas es que hubo fuego Yo te lo advertí pero siempre para ti solo fue un juego Pero que mala suerte, que mala suerte tienes Lo preferiste por mi, me quedé sin ti Y él ya no te quiere, conmigo no te iba a faltar na-na Y él no te dio na-na-na No se como no puedes entender que no me busques mas Yo chiquilero que mala suerte, que mala suerte tienes Lo preferiste por mi, me quedé sin ti Y él ya no te quiere, conmigo no te iba a faltar na-na Y él no te dio na-na-na No se como no puedes entender que no me busques mas Esto es la escuela, Johnson Killers Mr. Mr. A, Sr. F, los profesores del perreo Impulcar Beats, Rich Music, Johnson Killers, Alexis y Fido, Master Creek Cada vez que te veo te encuentro bailando Me seduces al ver tu cuerpo sudando Que bien se ve tu faldita con poca tela Pa mi es un castigo cuando modelas Dale mi nena, baila morena Mi sexy girl, yo siempre quise decírtelo Yo no se parece a nadie Me calentas como un fuego Muchas amales cuando te ven Yo siempre quise decírtelo Yo no se parece a nadie No muchas que te tienen celos Porque todo te queda bien Yo siempre quise decirte Que desde que en mi mente tu te me metiste Los códigos rompiste Repito otra moverse de la manera que tu lo hiciste Socio no es chiste, machi si tu la vieras El piquete de ella subiendo la escalera Parece que esta en una pasarela Quiero perderte hasta que te duela Conocer toda tu piel canela Besarnos como en la telenovela Que tu nunca quisieras despegarme Tu eres la única que supone controlarme Hasta que no te doy ganas voy a conformarme Pero te vas a tener que perdonarme Pero matar la liga encima de tus amigas Cuando llegas a la disco Te sueltas como un perreíto Eso es lo que necesito Y como tu no hay nadie Me gusta como te luces se me da un apretadito Enséñame tu meneíto Eso es lo que necesito Yo siempre quise decírtelo Tu flow no se parece a nadie Tú me calentas como el fuego Muchas se mueren cuando te ven Yo siempre quise decírtelo Tu flow no se parece a nadie Hay muchas que te tienen celos Porque todo te queda bien En el perreo solamente hay una corona Y la tenemos a nosotros Alexis Fido Néstia y la mente maestra Game Boy DJ Sabuel Álvarez Si tú sabes como yo me pongo ¿Por qué juegas a hacer? Me activo y después no respondo Me pongo pa' leer Para que no te tenga en mi cama No te dejo ver Tranquila que nadie se ama Porque abusa Y cuando yo me revelo Y cuando yo me revelo Me pones excusas Y a veces siento que me usas Dices que te gusto porque sabes que tú me gustas Pero abusas Porque abusas Y cuando yo me revelo me pones excusas Y a veces siento que me gustas Y a veces siento que me gustas Dices que te gusto porque sabes que tú me gustas Pero abusas Haciendo pose ella me conoce Se tira fotos sexy me las envía después de las doce Pero cuando yo le quiero caer Ella no se deja ni verla Me tiene deseando su piel Y quiero hacerse mía Dime qué vamos a hacer Si lo haces como verdad yo estoy loco de ver Y abusa Y cuando yo me revelo me pones excusas Y a veces siento que me usas Dices que te gusto porque sabes que tú me gustas Pero abusas Yo soy adicto de tus labios tu cuerpo Si tú estuvieras aquí contigo me suelta No es un pecado que lo sientas adentro Quiero comerte completa no te miento Miento Donde yo te busco Donde sea yo te busco Baby contigo me loco Y si es un pecado me lo busco Porque abusas Y cuando yo me revelo me pones excusas Y a veces siento que me usas Dices que te gusto porque sabes que tú me gustas Pero abusas Dios lo genio Elio Feliciano El mago de us 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 Un besito Un besito Dos besitos Tres besitos Suavecitos Un besito Dos besitos Tres besitos Que suavecitos Besame Besame Bebé Como la primera vez Besame Bebé Como la primera vez Como la primera vez Abrile esos labios, yo le encontré la clave, si tocas la puerta ya yo tengo la llave. Besito en la venda, dime lo que usted sabe, bésame como si el mundo algún día se acabe. Recuerdo la primera vez cuando todo comenzó, yo pensé que esto iba a hacer. Saludos y adiós. Pero cuando la besé, dije, ya no te jungó, la Lomaradona me acompañó en la mano de Dios. Como tú te dores cuando mi lengua te destruyó nada le pongo, pom, 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 te lo cajeo y te toca de vivir el pasado que estamos presentes los dos. Bésame, bebé, como la primera vez, bésame, bebé, como la primera vez, un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito, un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito. Bésame, bebé, como la primera vez, bésame, bebé, como la primera vez, como la primera vez. Bésame, bebé, como la primera vez. Yo recuerdo que tú me besabas y me llevabas al cielo, me tenías envuelto más. Cuando me iba regresaba por más, ay, bebé, nada se compara con eso. Y mira que viajo por el mundo entero, quiero que sepas que tú eres la mujer más caliente, la que me hace sentir completo. Bésame, bebé, como la primera vez, bésame, bebé, como la primera vez, bésame, bebé, como la primera vez. Un besito, un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito, un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito. Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Baby, hoy sí, la mamá caliente fue como a que aquí Sabía que esto pasaría, baila, baila, baila Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir, tenuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, que si vienes solo dejas para luego La nota G se feste y estoy sintiéndola Mirándole la labia, convenciéndola Me cuenta su deseo, voy conociéndola Le doy un bellaqueo, está muy dura y está rupiéndola Todo el mundo mirándola, estoy bajo los aspectos de la noche Sigo castigándola, quiero la comida completa Burigando por las tetas, la nota me tiene directo Que ella la puso coqueta Que sin ropa tú te ves mejor Con Villapoto pa' escogerte la ropa interior Si lo tienes para luego pierde, ya dame la vele Que quiero comerte Con la champaña también me lo vele Para convencerte, yo qué tengo que hacer Dime si conmigo te veo, si no haces nada Que no perdes el tiempo Si como tú bailas lo haces, no esperes Mamá, ya quiero estar adentro Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti por casi Pretty, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping Después de la TV, editing a su orici Freaky, tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidé si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verá que fácil, no te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, poli, qué es lo que hacemos aquí Hoy que tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Enhorita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Ese no acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes hoy día pa' de nuevo Baby, yo me busco mal y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Te pillo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, brr, baby, más que una party Te gané, ven, pégate A la pared, pa' darte Si acabo y quiero otra vez, baby, no voy a negarte Te quiero memorizarme tus mejores partes Por eso yo te gané, ven, pégate A la pared, pa' darte Y yo empezando a desvestirnos, ¿cómo será? Será de nuevo si a ella mismo pasará Siento que son compatibles nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Hija de luz Si perdí a ti, ma' y le desnuda Dime si va a hacer que se cumpla La que pruebe una va a pedir segura Y esta en mi randa Y tampoco no se ve, hay poca luz Mi mente ven santa Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces No sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo bro Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego Tengo toda la canción Tengo una broma Ya no me lo veo Ay Ya no me lo veo No me lo veo Baby Te mola ninja Ay Un pan Un pan Este Ay Tengo una broma La broma Por el tema Tu es esta ten Ah Levando música a tus oídos Sonamusic records DJ Ed DJ Samuel Álvarez